Mi cámara. El teléfono, el teléfono. Muy buenos días con todos. Muy buenos días con todos. Es un placer estar una vez más con ustedes compartiendo pantalla. Espero se encuentren bien. Voy a iniciar la clase tomando la asistencia de los estudiantes presentes. Abarca Martín. Martín Abarca. ¿No está? ¿Samara Almache? ¿Samara? ¿Su cámara, Samara? ¿Jorge Arias? ¿Jorge? Presente. ¿Yovana? ¿No está? ¿Felipe Jibaja? Presente. Muy bien. ¿Nicolás Paredes? Presente. ¿Omar Izat? Presente. ¿Y Mateo Pérez? Presente. Voy a compartir pantalla. Por favor, estar atentos. Mantener la cámara encendida, por favor. Gracias. Presente. Señor, soy kolle. Pues sí, sí. Espera. Por favor, estar atentos. T盛ete. Si. Gracias. ¿Observan? Por favor, ¿me indica? Sí, profe. Ahorita recién salió, ¿espera? ¿Ya observan todos los pantallas? Sí, profe. Sí, muy bien. Bueno, la clase del día de hoy, la clase número 12, veremos lo que son las reglas de tres compuestos, ¿sí? Regla de tres compuestos. Voy a rápidamente darles las instrucciones, que ya todos las conocen. Recuerden tener ya a su mano los materiales de estudio. Recuerden mantener la cámara encendida, por favor, el micrófono desactivado. Las actividades a realizar serán enviadas a la plataforma de Leal. ¿Sí? Continuamos. Vamos a ver un resumen de lo que hemos visto hasta el momento. Hemos visto lo que es la proporcionalidad inversa, ¿sí? Las magnitudes son inversamente proporcionales si al multiplicar o dividir una de ellas por un número, la otra queda dividida o multiplicada respectivamente por ese mismo número. ¿Sí? Recuerde que es una proporcionalidad inversa. Además de esto, vimos lo que era la regla de tres simple inversa. Para resolver problemas podemos utilizar lo que era la regla de tres simple inversa o elaborando una tabla de proporcionalidad. ¿Sí? Vimos varios ejemplos. Entre esos ejemplos vimos el que aparece en pantalla. ¿Sí? Dos amigas que resultaron ganadoras reciben 150 dólares cada una. Pero, ¿qué pasa si a los pocos minutos aparecen más ganadores? Bueno, hay que dividir. Recuerden que el premio se divide en partes iguales. Y este problema se resolvió de dos formas. Utilizando una regla de tres simple inversa o una tabla de proporcionalidad. Cualquiera de las dos formas se llega al mismo resultado. Además de la regla de tres simple inversa, vimos lo que eran las escalas. ¿Sí? En este caso, los dos puntos representan escalas. ¿Sí? La escala en un plano es la razón entre la medida representada en el plano y la medida real. ¿Sí? Entonces, recuerden cómo calcular la escala. Por favor, no se salgan de de las clases. Por favor, observan la pantalla, ¿verdad? ¿Observan todos la pantalla? Sí. Ya, muy bien, avanzamos. Veremos el día de hoy lo que es la regla de tres compuestos, ¿sí? Vamos a iniciar esta sección con esta pregunta. Por favor, Samara, le dame lo que aparece en pantalla. Tres vasos del jugo más nutritivo y rico en vitamina C se separan con 20 gramos de azúcar y 50 gramos de frutilla. Ayuda al papá de Emilio a saber cuántos gramos de azúcar necesita para hacer 15 vasos de jugo. Muy bien. Muy bien, ¿qué dice la figura? Léame, por favor, la figura. Ahora utilizaré 150 gramos de frutilla por cada tres vasos de jugo. Voy a preparar 15 vasos. ¿Cuántos gramos de azúcar necesitarás? Muy bien, entonces, la pregunta principal es cuántas magnitudes intervienen en el problema, ¿sí? ¿Cuántas magnitudes intervienen en el problema, Samara? ¿Cuántas magnitudes intervienen en el problema, Samara? 50 gramos, 3 vasos y 15 vasos, creo. Ya, en realidad las magnitudes que intervienen en el problema son los gramos, ¿sí? Además de los gramos, vemos la magnitud que se utiliza para los vasos, ¿sí? En realidad es litros, litros, miligramos. Mililitros, que digo, mililitros. Entonces, el problema nos dice que tres vasos de jugo, los tres vasos de jugo más nutritivo y rico en vitamina C se preparan con 20 gramos de azúcar y 150 gramos de frutilla. Entonces, tenemos 20 gramos de azúcar y 150 gramos de frutilla para preparar. ¿Cuántos vasos? ¿Cuántos vasos? 15 vasos. No, con 20 gramos de azúcar y 150 gramos de frutilla. Creo que para preparar los 15 vasos se necesitan 100 gramos de azúcar. Ya, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. La pregunta es, ¿cuántos vasos completaremos con 20 gramos de azúcar y 150 gramos de frutilla? ¿Cuántos? ¿Cuántos, Tamara? ¿Mande, profe? ¿Cuántos vasos se completan con 20 gramos de azúcar y 150 gramos de frutilla? Eh, profe, no lo escuché, no lo escuché bien cuando... ¿Cuántos gramos complet... cuántos vasos completan los 20 gramos de azúcar y 150 gramos de frutilla? ¿Cuántos vasos completan? Profe, no... no, no lo sé. Ahí lo dice en la pantalla. Tres vasos de jugo. Eh, eh, profe, ya sé, ya sé. Tres vasos de jugo utilizan 20 gramos de azúcar y 150 gramos de frutilla. Tres vasos de jugo, ¿qué necesitan? 20 gramos de azúcar y 150 gramos de frutilla. Sí, para tres vasos. Ahora, el papá de Emilio quiere saber cuántos gramos de azúcar va a necesitar para hacer 15 vasos de jugo. Va a necesitar 100. 15 vasos de jugo. Vamos a ver, ¿sí? Entonces. En primer lugar, ¿cuántos gramos de azúcar se necesitan para 180 gramos de frutilla? Entonces, ¿qué se hizo? Bueno, se hizo una regla de tres. Sí, una regla de tres. Simple. 150 gramos. Con 20 gramos de azúcar voy a utilizar 150 gramos de frutilla. Para preparar tres, ¿sí? Entonces, ¿cuánto azúcar debe utilizar para preparar, para utilizar los 180 gramos de frutilla? Entonces, ubicamos la frutilla y el azúcar, ¿sí? Ambas cantidades están dadas en gramos. Con 150, con 20 gramos de azúcar utilizo 150 gramos de frutilla. La idea es determinar cuántos gramos de azúcar debe utilizar para, para completar los 180 gramos de frutilla. Entonces, ¿qué debo hacer? Bueno, una simple regla de tres, multiplico 180 por 20 y luego lo divido para 50. ¿Cuál sería este resultado? ¿Cómo quedaría este resultado? Todos, por favor, completen. Es al revés. Dígame. Porque póngase en la regla de tres. Usted nos enseñó que el 150 se multiplica por el 20 y ese resultado se divide a 180. No. No, 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 no. Esa regla de tres es la regla de tres simple inversa. Esta es una regla de tres simple. Hay varios tipos de reglas de tres. En este caso tenemos una regla de tres simple. Están las reglas de tres simples inversas, que es la que usted me está diciendo, Felipe. No puede, no puede confundir una regla de tres con otra, ¿sí? ¿Cuál es el resultado? Multiplicamos 180 por 20. ¿Cuál es el resultado? Si multiplicamos 180. Tres mil seiscientos. Tres mil seiscientos. Y lo dividimos para 150. ¿Qué obtenemos? Es veinticinco, profe. Veinticinco, no. Multipliquen, 180 por 20. El resultado es... Veinticuatro. O sea, me refería al resultado de todo es veinticinco. O sea, ciento ochenta por 20 da trescientos sesenta. No, da trescientos sesenta. ¿Estás seguro? Ciento ochenta por... Es tres mil seiscientos. Ah, sí, tres mil seiscientos. Es tres mil seiscientos. Y eso dividido por ciento cincuenta es veinticuatro. Es veinticuatro, muy bien. Ciento ochenta por veinte, tres mil seiscientos. Dividido para ciento cincuenta, debe darles veinticuatro. Es decir, veinticuatro gramos. ¿Qué nos dice esto? Bueno, que con veinte gramos de azúcar utilizamos ciento cincuenta gramos de frutilla. Y con veinticuatro gramos de azúcar utilizamos ciento ochenta gramos de frutilla. ¿Sí? La pregunta es, ¿cuántos gramos de azúcar se necesitan para ciento ochenta gramos de frutilla? ¿Qué deben de colocar ustedes en la respuesta? Bueno, se deben, se necesitan veinticuatro gramos de azúcar para los ciento ochenta gramos de frutilla. ¿Entendido? ¿Entendido? Sí. ¿Sí? ¿Ya completaron el libro todos? ¿Completaron el libro todos? ¿La primera pregunta? Sí, muy bien. Avanzamos con la siguiente pregunta. La siguiente pregunta es, ¿cuántos gramos de azúcar se necesitan para preparar quince vasos de jugo? Ahora vamos a ver, ¿cuántos gramos de azúcar se necesitan para preparar quince vasos de jugo? Eh, cien. Quince vasos de jugo. Dígame. Eh, cien gramos de azúcar. Cien gramos de azúcar. ¿Cómo realizó la operación? Eh, ¿multiplicando por cinco? ¿Multiplicando por cinco? Sí, por cinco, sí. Eh, sí, porque mire, si dice que veinte gramos de azúcar es para tres vasos, coge, pone tres, seis, nueve, doce, quince, sale cinco, entonces veinte multiplicado por cinco, solo el resultado que es cien gramos. Ya, muy bien. En realidad lo que se hace es una regla de tres. Simple, ¿sí? Sí, para tres jugos necesito veinte gramos de azúcar. Entonces, para quince jugos, ¿cuántos gramos de azúcar debo utilizar? Multiplico veinte por quince y el resultado lo divido para tres. ¿Sí? Al multiplicar veinte por quince, veinte por quince obtengo Trescientos. Y trescientos dividido para tres es? A cinco. ¿A cinco? No, cien. Trescientos dividido para tres es cien. Ah, sí, sí, sí. Entonces, ¿cuántos gramos de azúcar se necesitan para preparar quince vasos de jugo? Se necesitan cien gramos. Cien. ¿Sí? Ya completaron todos en el libro, voy a revisar el libro al final de la clase. Sí. ¿Puedo avanzar o necesitan copiar a uno? Yo ya puedo avanzar. Los demás, Mateo, Nicolás, Samara, Felipe, ¿ya copiaron? Los demás. Muy bien, avanzamos entonces. Por favor, Mateo, lea lo que aparece en pantalla. Mateo. Mateo, por favor. Ah, perdón. Regla de tres compuesta, ¿qué es una regla de tres compuesta? La regla de tres compuesta es la operación en la que se comparan al menos tres magnitudes. Se conocen cinco datos y se busca el sexto valor utilizando las relaciones de proporcionalidad. Ejemplo. Ajá, léame el ejemplo, por favor. Cinco costureras hacen veinte uniformes en ocho días. ¿Cuánto tiempo se demoran diez costureras en ocho días? Muy bien, presten atención. Cinco costureras hacen veinte uniformes en ocho días. Acá la pregunta es, ¿cuánto tiempo se demorará diez costureras en hacer ochenta uniformes? Entonces, ¿qué realizamos acá? Una regla de tres compuestos. Pero, ¿cómo lo vamos a realizar? Para saber cuánto tiempo se demoran, se deben organizar las magnitudes y determinar qué tipo de proporcionalidad existe entre cada par de ellas. ¿Sí? ¿Qué se va a hacer? Bueno, se realizan las multiplicaciones y divisiones como indican las flechas. ¿Y cuáles son las multiplicaciones y divisiones? Son las siguientes. En un lugar, ubicamos, en el primer lugar ubicamos las costureras, en el segundo lugar ubicamos la cantidad de uniformes y en la última columna el tiempo. Son tres datos distintos. Tenemos tres datos diferentes. Costureras, uniformes y tiempo. Cinco costureras realizan veinte uniformes en ocho días. ¿Sí? ¿Entendido? Ahora, diez costureras, diez costureras realizan veinte uniformes, ochenta uniformes, pero el tiempo no lo sé. ¿Sí? Entonces... Eso demoran dieciséis días. Vamos a ver por qué dieciséis días, Jorge. ¿Sí? ¿Por qué? Presten atención. ¿Quiénes son proporcionalidades inversas y quiénes son proporcionalidades directas? Los uniformes, con respecto al tiempo, son proporcionalidades totalmente directas, pero las costureras, con respecto al tiempo, son proporcionalidades inversas. ¿Sí? Fíjense. Multiplico ocho por cinco y el resultado lo divido para diez. Esa es una proporcionalidad totalmente inversa. Y acá, los uniformes, con respecto al tiempo, me resulta una proporcionalidad directa. Sí, totalmente directa. Entonces, ¿cómo quedaría el resultado del problema? Este X, ¿quién va a hacer? La multiplicación de ochenta por ocho y el resultado lo multiplicó por cinco. Ochenta por ocho y el resultado lo multiplicó por cinco. Y luego, divido para veinte y para diez. Veinte por diez. Veinte por diez. Sí, al multiplicar ocho por ochenta por cinco y al dividirlo por doscientos, obtengo dieciséis. ¿Sí? Entonces, en realidad deben de saber identificar qué proporcionalidad es directa y qué proporcionalidad es inversa. Y saber ubicar en cada lugar las proporciones. ¿Sí? Costureras, uniforme, tiempo. También pudieron haber ubicado tiempo, uniforme y costureras. ¿Sí? Y luego saber quiénes eran proporcionalidad inversa y proporcionalidad directa. Continuamos. Tenemos los siguientes ejercicios. Dice, plantea una regla de tres compuesta y resuelve los problemas. Una regla de tres compuesta. El primero dice, dos grifos arrojan cuatro mil litros de agua en dos horas. ¿Cuántos litros arrojan cinco grifos en una hora? A la misma presión. Entonces, tenemos número de grifos, tenemos el agua y tenemos el tiempo. Tres datos. ¿Sí? En una regla de tres compuesta vamos a tener tres datos. O más de tres. ¿Sí? Por lo general vamos a utilizar tres datos. En este caso tenemos número de grifos, agua y tiempo. Entonces, la primera fila nos dice que con dos grifos completamos cuatro mil litros en dos horas. Ahora, queremos ver con cinco grifos en una hora cuántos litros de agua completo. ¿Sí? Entonces, ¿qué debo realizar? Bueno, ¿quién sería compuesto y quién sería directo? ¿Quién sería la proporcionalidad directa y quién sería la proporcionalidad inversa? En este caso, Isaac. Isaac. ¿Quién sería directa y quién sería inversa? A ver, la inversa sería que mientras más número de grifos, menos tiempo es. Y... A ver. ¿Cómo me dijo? ¿Entre más qué? Entre más llaves, menos tiempo se demora en llenar. Muy bien. Eh... Y... Y... Ah, no, 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 no. ¿Y? ¿Y la otra es la otra? O sea, la de... La que es... La proporcionalidad es la de seis carpinteros en 20 meses, en 10 días. ¿Cuántos meses serán 18 carpinteros en 8 días? Bueno, primero no hemos terminado este problema, ¿sí, Isaac? Entonces, presten atención. ¿Cómo tuvimos este valor? Multiplicando 5 por 4,000 por 1, ¿sí? 5 por 4,000 por 1. Y dividimos 2 por 2, para 2 por 2. Entonces, al multiplicar 4,000 por 5, obtengo 20,000. Y los 20,000 los divido para 4. Eso me quedaría 5,000. Con 5 grifos arrojarán 5,000 litros en una hora. 5,000 litros de agua en una hora. ¿Sí? Entonces, lo que hay que hacer es saber utilizar la regla de 3 compuesta, ubicar bien los valores y multiplicar, ¿sí? ¿Cómo debo multiplicar? Muy bien. En este caso tenemos, seis carpinteros hacen 20 mesas en 10 días. Entonces, van a colocar carpinteros, mesas, días. ¿Sí? Carpinteros, mesas, días. De igual forma como se hizo acá en esta tabla. Construyen acá una tabla. Pero acá en este caso son los carpinteros, mesas y días. Bueno, la primera información me dice que seis carpinteros hacen 20 mesas en 10 días. Ahora, ¿cuántas mesas harán 18 carpinteros? ¿Sí? 18 carpinteros en 8 días. Entonces, por favor, todos realicen la tabla de información. Y quiero que me muestren en este momento. Eh, ya, profe. A ver, muéstrame ya su libro. Ya, 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 déjeme cambiar la camarita. A ver, a ver, a ver. Ahí, ahí, ahí se ve. Aquí también tengo los resultados por si las muestro. Ajá, muy bien. A ver, es que no te observo acá. Eso, muy bien, así. 6, 20, 10. Muy bien. 18, no conozco cuántas mesas. Muy bien. Ahora, ¿qué se debe realizar? Matero. Muy bien, multiplicamos 18 por 2, 18 por 8 y el resultado lo multiplicamos por 20. Muy bien, Jorge. Sí, salió 18, a ver, aquí se enfoca, 1880. Ya solo dividí para 60. ¿Por qué para 60? Porque, a ver, ¿dónde está, dónde está? A ver, acá. Bueno, acá, ve que está, divide, pone 2, 2. Entonces, yo cogí el 6 y el 10 y como esto se multiplica, por eso se divide. Ya, muy bien. Entonces, divido, divido para. Para 60 y salió 31. 31, ¿seguro? No sé aún, pero voy a revisar por si las muestro. Ya, revisa. El procedimiento que tiene, lo tiene muy bien. Los demás, muéstrenme en la pantalla. Maya, muéstreme lo que realizó, por favor. No hago aún, estoy siendo mental, pero es 28. Quiero observar, quiero observar, no. Quiero observar lo que hace en el libro. Sí, yo voy a hacer el procedimiento, pero lo que estoy diciendo es que sí es 28. No, no es 28. Ok. A ver, Felipe, muéstreme lo que ha realizado. Profe. Dígame. Mire, este número, 1880, se divide para 60. 60 multiplicado por 3 es 180, cojo las primeras cifras, me queda 8. Bajo el 0 y por 60, pongo 1, sale 60, me sobra 20. Es 31, creo. Vamos a observar. A ver, a todos debió de quedarles esta tabla de información, ¿sí? Todos. Ubicaron los datos y les quedó de esta manera. Bueno, todos debieron de haber realizado esta tabla. Con esta información, todos. Así les quedó a todos. Bueno, Jorge, observo que sí les quedó así a los demás. ¿Cómo estaría dado el valor X que no conocemos? Bueno, el valor X que no conocemos debería estar dado de esta forma. Como la multiplicación de 18 por 20, 18 por 8 por 20, ¿sí? Divido para 6 por 10. Si multiplicamos 18 por 8 por 20, ¿quién es el resultado, Felipe? Felipe. 18 por 8 por 20. Felipe. 144. Multipliquemos primero. Primero multipliquemos. 18 por 8 por 20. ¿Cuál es el resultado? ¡Oh, oh, oh, no! 2,880. 8, 8, 4, lleva 6. Dígame. Dígame, Samara. 2,880. Muy bien, Samara, a ver, muéstrame lo que realizó la operación. Quiero observar la operación en tu cuaderno, por favor. Samara, muéstrame la operación. O la está realizando con la calculadora. Yo le dije en la clase anterior que no quiero que realicen las operaciones con la calculadora. Muéstrame la operación. Profe, la respuesta es 48. Muéstrame lo que realizó. Yo ya le enseño. Samara, espero su multiplicación. A ver. Ya la muestro. Ahí está. Ahí se ve. Muéstrame. Es 48, profe. Sí. Ya está, profe. Ya, listo. A ver, Samara, muéstrame. Sí, me había equivocado ahí. Eso, 2,880. 2,880. Muy bien. Y el resultado lo dividimos para 60. Ahora divida para 60, Samara. De 48. Profe, a mí el 18 por el 8 por el 20 me dio 2,880. Muy bien. Ahora divida para 60. Ya todos dividieron para 60. Nicolás, Mateo, quiero por favor que me muestren cada uno de los cálculos. A ver, Mateo. Profe, yo no acabo. ¿Cuándo acabé? ¿Nicolás? 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 Yo tampoco. Profe, da 48. Muy bien. Muéstrame, Samara. Para ver su división. Ahí está. Eso, muy bien. Muy bien, Samara. Entonces, al multiplicar y al dividir obtenemos como resultado 48. Por lo tanto, 18 carpinteros harán 48 mesas en 8 días. Eso deben de escribirlo, por favor, en el libro. 18 carpinteros harán 48 mesas en 8 días. Por favor, todos en el libro completan. ¿Ya completaron todos? Ya, profe. Ya, muy bien. ¿Entendieron cómo realizar o cómo utilizar una regla de tres compuesta? Importante, siempre escribir la información que se les da en una tabla, ¿sí? Ubicar de manera correcta cada una de la información que nos dan. Por lo general, van a ser tres datos que se les dan. Puede ocurrir que existan más de tres datos, ¿sí? Bueno, en estos casos vimos que se tenían tres datos. Y, bueno, con esa información se obtuvo el dato que nos hacía falta encontrar, ¿sí? Muy bien. Con eso termino la clase del día de hoy. No sé si tienen alguna duda al respecto. A ver, quiero que todos, por favor, me indiquen el libro. Página 148 y 149. Todos. Primero, voy en primer lugar con, por favor, cuando les indique. Vamos con Samara. Samara, indícame el libro. Muy bien. Muy bien, Samara. Vamos con Jorge. Jorge, me indica su libro. Muy bien, Jorge. Vamos con Felipe. Por favor, su libro. Felipe. ¿Las dos páginas? Sí. Páginas 148 y 149. ¿Punto? Ahí están las 148. Muy bien. Yo, yo aquí las cinco. Ahí le falta escribir la respuesta, ¿no? Felipe. Oye, Felipe. Dieciocho carpinteros harán 48 mesas en ocho días. Sí. Eso, por favor, escribirlo. Muy bien. Vamos ahora con Nicolás. Nicolás, por favor, su libro. Me lo indica. ¿En cuántos días? En ocho días. Dieciocho carpinteros harán 48 mesas en ocho días. A ver, no observo la primera página. Ahí está el cuadro vacío. No completó, ¿no? Nicolás, la segunda pregunta no me la completó. Nicolás. La página 148. En la página 148 no me completó la segunda pregunta. Nicolás. La segunda pregunta de la página 148 no me la completó. ¿Por qué no la completó? Isaad, muéstrame las dos pantallas, por favor. Las dos páginas. Las dos pantallas. Las dos páginas, por favor. 148 y 149. Ya. Ahí están los 148. Ahí no observo nada. Ya. La otra página, por favor. Aquí están los 149. No observo nada. No se ve absolutamente nada. Ya está. Medio se observan unos números allí. Mateo, por favor. Pero sí está. Mateo. Ya, ya. Ahí está. No más como no, pero. Ya ahí. De igual forma, no observo completo. Muéstrame la segunda pregunta de la página 148. ¿Cuál? Esta. Sí. Ahí le faltó, ¿no? Ah, sí. No hizo el ejercicio. No hizo, ¿no? La siguiente. No. La siguiente página, 149. Ok. Ya, muy bien. Muy bien. Las siguientes clases, voy a revisar libros, como lo estoy haciendo a continuación, y eso va a ser un trabajo. Un trabajo, y voy a colocarles nota, por favor, quiero que sean ordenados y trabajen juntos. A medida que yo les voy indicando, por favor, avanzar, escribir, ordenadamente, porque les voy a calificar, por favor. ¿Sí? Sí, voy a mandar deber, al final de la mañana, enviaré el deber. Muy bien, me despido con ustedes, fue un placer estar con ustedes una vez más, nos veremos el día miércoles. Chao, que estén bien. Chao, profe. Chao, profe. Chao, profe. Chao. 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 Chao.